Con mi poncho y mi guitarra a rodar tierra salí y llegado el popo y pacha de nuevo al pago volví Acachado en mi santojo viejo rumboz tome al fin maduraba el quix calor, larga roba el piquillín Que contento yo me puse la represa al divisar Zambullir a los patitos afanos o porpejaba Una pérdiz me silbaba en medio del carillal Para ver adentro una chunia gritaba en el quebrachal Hace tiempo que quería darme el gusto de cantar con los manceros La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Pues lo que vivimos ayer tan solo recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde andarás Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se acabó El fuego de la pasión De poco lo que quedó Son los cenizas Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós que te vaya muy bien Te voy a contar si quieres Como en la vida en mi pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas Por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Por las vistas mañaneras Y un ritmo de chacarera Te pone el alma Por donde el sol no está Por donde el sol no está Por donde el sol no está Ya no sacamos la puerta Como en la noche madura Te dan la noche cuando la noche madura sus virtudes serán las noches azules con patios de chacarera. Adentro, si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Para llegar a los brazos donde me espera un cariño, encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma Santiago manta. Adentro, renace constantemente la vida sobre la tierra, que la espíritu del indio regresa a nuestra conciencia. Soy todo maduro, quebracho, casi quebrado del monte, macuche de andes y pampa, guardianes del horizonte. Nosotros los guaraníes somos corazón del río, la música de la selva que viene abriendo cabellos. El tiempo de andar despierto, nos repitamos la historia, nosotros los argentinos somos los indios de ahora. Quebrado un rastrón de nube, bajaba el sol de la tarde, como buscando cobardes, esconderse entre las sombras, el pasto en la verga alfombra que me inspira a madrigales. Carita de enamorada, te encontré por las trincheras, me dio el humo de los puertes bailando la chacarera, costumbres son en mis pagos al terminar la escuadrera. En el vuelo de Senagua llevo prendidos mis sueños, la prenda que tiene dueño no se ha de morir de antojo, aunque digando sus ojos el cile brota del pecho. Santiago, el amor de siempre te encontré por las trincheras, bailando la chacarera, me dio el humo de los puertes, tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que vuelvas. Como arbolito en otoño, sin hojas ya estoy quedando, las flores que yo tenía de afuera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 De agua y sal mojé un pañuelo de amor la luna moría De agua y sal bañé tus ojos que nunca más lloraría Una lágrima he guardado, una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresarás mañana Viejo cantor de mis pagos, viejo como el salital De la masa chacarera te quiero cantar Amo y caima dice el bombo cuando suena ya el bailín Por ahí ha andado un gallito tocando el violín El Loreto bailó zamba, el escondido en metal A bailar un buen remedio a escuncho corral Tocas a la vina manta, de andé llamar el troncal Alabanza chacarera te quiero cantar Dentro por el monte de Santiago Me dio los algarrovales Yo encontré estas chacareras pa'l tiempo los caras navales En medio los carnavales Y dale hasta que aclare escucha que lindo cantaré En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y moto le llaman algarrovela Vengo de monte quemado que me fui por un cumplido Me quedé como diez días, qué lindo pago había sido Me enredé con una prenda pensando que me quería Pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía Allá en mil pagos se alegran cuando suena una guitarra Los paisanos y alborotan pues andan buscando falra Cantando esta chacarera, golpeando un bombo de vuelo Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero Voy a dejar esta chacarera que aprendí cuando chango allá Marisco el Carmen cuando mi tata solía llegar a Mateo Llamando a decir mamita que tengas muy buenos días Que le mandes la gallina que le has robado el otro día Mando a decir mamita que le preste su corral Para encerrar un zancudo que se le ha ido sin posar Llamando a decir mamita que le preste el maniador Para maniarlo a mi tata que le ha salido un bateador Chacarera, chacarera, chacarera de los yuyos Cuando me estarás diciendo toma negro lo que es tuyo Cantando cruzo el río dulce camino para la banda Buscando hoy los recuerdos en coplas sueltas del alma Jugando con la memoria pensaba cuando era chango En la siesta baile al duende se aparece no sé cuándo Las cosas que no se olvidan, las cosas que tanto quiero Las llevo siempre conmigo, a veces duelen muy fieros Mi pago siempre es mi pago, mi pago cantarte quiero Lugares tan añorados, ay Santiago del Estero Lugares tan añorados, ay Santiago del Estero A su corazón la piedra de su indiferencia Prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay caula que debe tener compasión No hay caula que debe tener compasión Por los caminos del norte Supo andar un violinero Llevaba el viento en las cuerdas Y el polvo de los senderos El violín del violinero Canta como canta el viento A veces bien afinado Y otras veces desparejo Tenía nombre de andar solo Don San Francisco Solano No era un coyurro dormido El violín entre sus manos Fueron pasando los años Y el violín del violinero Y ahora en los montes de Salta O en Santiago del Esmielo Aquí le quiero cantar A Don Ponciano Luna Olvidarlo no podré Hombre, manchazo y cuna La fragua 7 de abril Nueva esperanza el mojón El saladillo y Simón Lloran a su trovador Dios lo tenga en su gloria Le ruego yo desde aquí Oiga Ponciano Luna Como llora su violín Toda mi vida cubriste con el ardor de tu beso Pedirme te repetía Con suave voz que te quiero Hoy solo quedan cenizas De aquello tiempo tan bello Con suave voz que te quiero Hoy despierto quise darte la paz que tengo por dentro Hoy despierto quise amarte y despojar los tormentos Pero quedan las cenizas de aquellos tiempos tan bellos Ay, chacarera, quedate prendida en mis sentimientos Ay, chacarera, quedate con mi guitarra y mis versos Para buscar un consuelo sobre la aurora del cielo Amén, como la flor del quebracho Tengo la voz cuando se alegra solito Cantó con la voz del monte Si un canto soy Igual que palo, campana A veces voy Desde lejos van sabiendo Quién es que soy Que el tiempo se lleve lejos Pena y dolor Cuando se quede callado mi corazón Ahí va queriendo Eso Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Ya va a cambiar Juancito Ya va a cambiar Juancito Ya va a cambiar Juancito